¡Hola y bienvenidos a Perú Show! Decisiones difíciles en Matute. Jefferson Farfán no tiene fecha de regreso a Alianza Lima, pese a la intervención a la que se sometió hace algunas semanas en su rodilla izquierda. La dirigencia victoriana reconoce que la lesión del gran referente del club no tiene buen pronóstico a corto plazo y sumaría pocos minutos de juego hasta el final de temporada. La inactividad de Jefferson Farfán suma ya su sexto mes, sin embargo el jugador ha recibido puntualmente los cerca de 50 mil dólares de sueldo, uno de los más altos en la victoria y que no ha sufrido recorte pese a la iniciativa de ser disminuido en un 25% a favor de las divisiones menores del club. La lesión en su rodilla izquierda se muestra hoy en un nivel moderado, por lo que no tendrá una recuperación a corto ni mediano plazo y fuentes internas de Matute informaron que han propuesto la posibilidad de disolver el vínculo de mutuo acuerdo en beneficio del club. El 10 de la calle ha tomado la decisión de no desgastar la relación con la administración y dejar todo en manos de su representante, quien espera una liquidación importante del club por resolver de manera anticipada el contrato. En tal sentido, ya se habrían iniciado las conversaciones entre el representante del delantero y los íntimos. Sin embargo, los victorianos saben que la negociación no será fácil, porque la parte que representa al jugador ante Alianza Lima argumenta que merece una indemnización debido a lo que significó su aporte en el campeonato 2021. Pero, ¿quiénes pagan el jugoso sueldo de la foquita y Matute? Los números para conseguir el fichaje de Jefferson Parfán se habrían dividido en tres partes. 20.000 dólares asumió Alianza Lima hasta diciembre de 2022. Los otros 20.000 fueron responsabilidad de una entidad financiera que ya no es socio estratégico del club victoriano y 10.000 dólares son asumidos por una firma de ropa deportiva. Hoy, sostener el sueldo de la foquita significa una complicación, por lo que se espera resolver el vínculo en las próximas semanas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de que Farfán se vaya de Alianza? A saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.